Hello mi gente, Víctor Milón, el gurú contigo y estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera en el día de hoy. Estamos a sábado, sábado 29 de abril del 2023. Se va ya el cuarto mes del año y por ahí se asoma el mes de mayo. Decir que bueno, hemos tenido ciertas dificultades con la data. No sé, parece que la data de República Dominicana cuando vine como que ha sido una diferencia de velocidad del cielo a la tierra, porque en Estados Unidos ustedes saben que se manejan grandes velocidades a nivel de datos. Allá cualquiera tiene un mega de datos. Aquí las velocidades oscilan. La gente tiene entre 50 en su casa, 100 como mucho y 200 estaba en la máxima velocidad hasta hace poco que ya hay una compañía nueva. O sea, una de las compañías que tiene ese nuevo servicio de internet de más allá de 200 megas. Pero pedirles excusa a aquellos que por alguna razón u otra le han estado llegando tarde los pronósticos y los resultados. De todas maneras, seguimos con de nuevo haciendo nuestro trabajo lo más temprano posible para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre en el mundo del deporte. Decirles que tenemos pronóstico de béisbol de grandes ligas, baloncesto de la NBA que sigue los playoff, pronóstico también del hockey sobre hielo, pronóstico también del fútbol, balón pie y las ligas europeas. Decirles que estamos gracias a nuestros patrocinadores, la gente de FJ Puertas y Ventanas, expertos en chúter, cerragería, puertas y demás, disponibles en el 829-928-5270. Y gracias a Dr. Limpi, Dr. Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. Ellos están disponibles para ti en el 809-930-1111. Vamos entonces de inmediato con la acción y vamos a entrar en materia en el béisbol que se juega temprano. En el béisbol se juega temprano, tan temprano como entre el mediodía y las 2 de la tarde. Hay un calendario de 5 partidos para hoy sábado 29 de abril, el quinto sábado del mes de abril del 2023. Tengo que Cincinnati visita a los Atléticos de Oakland. Ese partido tengo ahí al equipo de Cincinnati dando 15 de Gabela a 8 carreras. Yo me gusta Cincinnati en ese partido a juego, a juego y a menos. Tengo los cachorros de Chicago visitando los Marlins de la Florida. Ahí tengo al equipo de los Marlins dando 12 y medio de Gabela a 9 carreras. Aquí la línea me sugiere, ¿verdad? Irme con los Marlins a juego, a juego y a más carreras. Así las cosas. Tengo entonces, tengo también, tengo también a Kansas visitando a los mellizos de Minnesota. Tengo a Minnesota dando 24 de Gabela a 8 carreras y media. Me gusta a Kansas a juego y a menos. A los Marineros de Seattle visitan a los Torontos Blue Jays. Estas son series importantes, pero los Marineros no han estado muy bien últimamente. Y han estado pobres en cuanto a bateo. Tengo ahí a Toronto dando 26 y medio de Gabela a 9 carreras y media. Yo creo que esa línea está altísima para la magnitud del juego de hoy, dado el pobre desempeño de los Marineros. Recuerden que cuando usted chequea una línea, usted tiene que fijarse en la ofensiva y la defensa del equipo que a ti te gusta, pero también de a quien se está enfrentando. Yo me voy con Toronto a juego y a menos en ese partido. Tengo entonces ya un poco más adelante, en rango de las 2 de la tarde, al equipo de los Piratas visitando a los Nacionales de Washington. Los Piratas son favoritos. Están dando 14 de Gabela a 9 carreras y media. Los Piratas están encendidos. Pero eso, vuelvo y repito, lo mismo que el juego anterior. Va a implicar también cuál es el nivel de compromiso productivo que pueda tener el rival que es los Nacionales de Washington. Me gustan los Piratas a juego, a juego y a menos carreras. Tengo a los Orioles de Baltimore visitando a los Tigres de Detroit. Detroit jugando en su casa, Baltimore ha estado navegando más o menos bien. No se sabe hasta qué tiempo tanto Baltimore como los Piratas, nóminas de bajo presupuesto, puedan mantener ese ritmo alegre y divertido que tienen. De todas maneras, yo creo que si hay un chance de ganar un partido para Detroit en esta serie, sería en el día de hoy. Así que me voy con Detroit a juego y a más carreras. Tengo entonces, tengo entonces también al equipo de los Medias Rojas de Boston recibiendo a los Indios de Cleveland. Ahí el favorito de Boston jugando en su casa en el Fenway Park. Boston está dando 12 de Gabela a 9 carreras. Me gustan los Medias Rojas hoy a juego, a juego y a más carreras. Tengo Baltimore, tiene doble juego con Detroit. Ellos, como Baltimore, ya el análisis que yo le hice fue en el primer juego, fue en el que se suspendió del día de ayer. En el de hoy, pues llevan un lanzador distinto. Y creo que Detroit, si le saca aquel primer juego, yo creo que en este segundo Baltimore por lo menos debe dar la cara. Me gusta para este partido, déjame ver, Baltimore en Detroit, tengo en el segundo juego, Baltimore está dando 15 y medio de Gabela a 7 carreras y media. No, ese juego se da más, ese juego me voy con Baltimore a juego y a más. Tengo a Filadelfia visitando a Houston. Los Astros que han estado ligeramente mal, no han podido sacudirse. Tengo a los Philly que están jugando en ritmo. Ahí tengo al equipo de Houston sin embargo dando 13 y medio de Gabela a 7 carreras y media. Así que me gusta, me gusta, por ejemplo, como yo dije, los Philly, pero a juego y a menos me voy. Sí, porque está económico Houston y si Houston no aporta, entonces no vamos a llegar muy lejos. Tengo que San Francisco y Ayan, los Ayan de San Francisco visitan a los padres de San Diego. Tengo ahí como favorito a los padres dando 19 y medio de Gabela, 15 carreras y media. Y esa carrera es tan larga, esa locura. No, no, me gusta San Francisco ahí a juego y a menos carreras. 15 y media, pues una locura. Tengo los Piratas visitando a los nacionales de Washington. Ese otro, el segundo juego también, porque se suspendió ayer en dos partidos y ahí está. Tengo aquí al equipo de los nacionales dando 12 y medio de Gabela. Este, déjame ver, 14 y medio, 14 y medio, tengo que enfocar bien, 14 y medio de Gabela, 9 carreras están dando los Piratas a los nacionales de Washington. Me gusta, yo prefiero, yo prefiero irme ahí, Piratas, Piratas a juego. A juego y a menos carreras. Tengo a los Yankees visitando a Texas. Hay preocupación en los Yankees. El mismo Joey Galo dio unas declaraciones ahí fuertes. Recuerden que Galo estaba con los Yankees. Duró un buen tiempo y nada, no funcionó la cosa. Galo está ahora en Texas, están enfrentando estos equipos. Y Galo entonces desmintió que él hubiese dicho que considera estúpida la política de la barba, de no permitir barba al equipo de los Yankees. Bueno, tengo aquí que Texas está dando 15 y medio de Gabela a 8 carreras. Yo me voy con Texas hoy a juego y a menos. Así es. Tengo entonces a Los Ángeles entre Los Angelinos, básicamente, visitando a los cerveceros de Milwaukee. Tengo ahí al equipo de los cerveceros dando 14 de Gabela a 8 carreras y media. Yo me voy con Milwaukee a juego y a menos carreras. Tengo que el equipo de Tampa Bay visita a los Medias Blancas de Chicago. En ese partido, pues, tengo ahí a Tampa dando 14 de Gabela a 9 carreras y media. A mí me gusta, me gusta en ese juego. Me gusta Tampa a juego, a juego y a menos. Siguiendo, siguiendo entonces, ya en el rango de las 8 y 10, ya terminé en la tardecita. El equipo de Arizona Demos Back. Ahí lleva a Tommy Henry, las D-backs. Se enfrentan a Colorado Avalanche, que llevan a Noah Davis. El equipo, pues, en el Cool Field, 11 y medio de Gabela. Le está dando a 12 carreras, un carreraje altísimo, señores. Y Noah Davis es el que va a estar por Colorado. Vámonos ahí, vámonos a hacer, vamos a ser conservadores. A juego y a menos se va a dar este partido a favor del Colorado. Este, déjame ver. Ay, 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 Noah Davis, el abridor, las estadísticas. Aquí te sale todo, 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 todo. Estoy esperando, ¿verdad? Que la página cargue y que me ayude. Entonces, dije, entonces, había dicho en este partido. Bueno, el fin es que tengo, tengo también, ¿verdad? A Texas y Yankees, ya dije que los Yankees estaban andando 15 y medio de Gabela a 8 carreras. Y me gusta, entonces, me voy a enfrentar con los Yankees. Me gusta esa línea que tiene ese juego a menos, a menos carreras. Tengo, entonces, tengo, entonces, a los Angelinos con Milwaukee, otro juego, ¿verdad? Ese Emilio Suárez bateando, Anthony Reynolds, perdón. Corbin Burns se lo, se lo, se lo, se incendió. En el montículo y puede tirar 1, 1, 1, 1, un buen juego. Bueno, ahí tengo a Milwaukee dando 8 y medio de Gabela a 14, 14 carreras. Está muy alto, demasiado. Yo me voy, me voy con... Déjame ver, me voy con un pendiente. Entonces, tengo esos partidos, ¿verdad? Y entonces, ya dije, bueno, sí, ya yo dije Arizona y Colorado. Bueno, así completamos los pronósticos del Bajor de Grandes Ligas. Vámonos al balonceto de la NBA, que se comienza a jugar hoy a las 8 y 30 de la noche. El equipo de Phoenix Sun se enfrenta a Denver Nuggets. Denver está dando 4 de Gabela, 227.5 canastas. El gran favorito para jugar, para ganar es Denver en su cancha. Y bueno, felicidades, ¿verdad? A todo el que le vaya bien con sus equipos. Esta es la segunda ronda, la conferencia del oeste, el primer partido. Phoenix y Denver. Aquí recomiendan un 63% de favoritismo por la vía de Denver. Yo creo, yo prefiero, ¿verdad? Ser más conservador y realmente, yo no creo. A mí me gusta el equipo de Fini. Ese equipo de Fini encendido le va a dar problemas a Denver. Mi corazón me dice otra cosa, pero vamos a ajustarnos a las líneas, señores. En el hockey sobre hielo, tengo el hockey sobre hielo, entonces también, que se juega temprano, ¿verdad? Tengo que el equipo de Toronto Maple Leaf visita a Tampa Bay Lady. Y ahí en ese partido tengo, tengo a, déjame ver, en ese partido tengo, aguántate. El equipo de Tampa Bay, ¿verdad? No, Toronto, ¿verdad? Haciendo, eso es en la NHL. Intentando hacer ofensiva, y entonces tengo ahí a Tampa Bay intentando frenarlos, prestando, pues, me gusta, 11 de Gabela para estudiar 7. Y entonces, ahí estoy yéndome, déjame ver, vámonos con Tampa Bay, vuelvo ya menos, no nos vamos a, no nos vamos a tostar mucho el cerebro. New Jersey Devils visita a el equipo de New York Rangers. Los Rangers están dando 14 y medio de Gabela en 8, en 8. Eh, déjame ver, 14 carreras y media en 5 goles y medio, ahora sí, ahora sí me cuadró. Bien, entonces yo me voy con Nueva York a juego, a juego y a más. Tengo entonces, tengo entonces al equipo de, espérate que ahora se movió. Ese ya es el juego de nocturno, de las 10 de la noche. Edmonton Oilers visita a Los Ángeles King. Tengo a Edmonton dado 17 de Gabela, 6 goles y medio. Así que me voy, me voy con, con el equipo de Edmonton a juego, a juego y a más puntos. Así la cosa, así vamos. Entonces, entonces, resumiendo del hockey sobre hielo, en el juego entre Toronto y Tampa Bay, me gusta Tampa Bay a juego y a menos goles. El de New Jersey Devils y New York Rangers, me gustan los New York Rangers a juego, a juego y a más goles. Y finalmente, el de la costilla, el de Edmonton Oilers visitando a Los Ángeles King, me gusta Edmonton Oilers a juego, a juego y a menos goles. Entonces, en el fútbol balón pie, en el fútbol balón pie, tengo entonces lo siguiente, vamos a ver. Tengo en la Premier League de Inglaterra al Crystal Palace frente al Bournemouth, me gusta el Crystal. Y en la Champions League de Inglaterra, tengo, oh bendito sea Dios. Entonces, esto sea grande cuando quiere, cuando quiere, tengo el, el, déjame ver, dije que tengo el Crystal Palace sobre el Brent Wormick, Brent Wormick, Brent Wormick, el, 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 el Blackburn superó al Forrester y tengo que el Braham, me dio el esfuerzo al equipo para que el dirigente venciera 6 por 0 a los Wolverines. En el Champions League de Inglaterra, tengo ahí que, eh, Bristol City, el Bristol City, déjame ver. El Bristol City se enfrenta al Burnley y me gusta, me gusta el Burnley para ganar ese partido en el día de hoy. Sigo entonces Redding frente al, al West, eh, al, al Wigan Athletic, así que los, los nombres de la, de la, de la, de la Liga, no iba a decir. Los nombres de la Liga Premier son, 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 son enredados. Eh, el, el Sutherland visita al Watson, me gusta el Sutherland y el, que, 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 QPR, el QPR, visita el Stoke City, me gusta la agresividad que tiene la gente de, 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 de QPR, bueno, de Queen's Punch Rangers. Tengo entonces, déjame ver si dentro del ámbito deportivo, le encontramos entonces más, más comidillas a ustedes. Entonces, eh, Roman puede, era, este, déjame chequear, el, oh Dios mío, aquí tengo que, el, el Ferrell, eh, Stone Forest. Pues, ese es el equipo, que recibe la visita del Oxy, así que me gusta hoy, me gusta hoy el Oxy, para, para llevar a juego, a juego, y a ganar ese partido. Señores, soy Víctor Ylónel Guru, para mí siempre es un grato placer estar en contacto, en conexión con ustedes, pidiéndole que se suscriban a mi canal, comenten, compartan, denle like, denle click a la campanita de notificaciones. Y a veces, cuando nos ven así, estresados, abrumados, preocupados, inquietos, son muchas cosas que tenemos en el día a día. Hace calor en Santo Domingo, diferente, mucha diferencia en cuanto al clima que está haciendo en Nueva York. Aquí un calor, eh, tremendo, que bueno, hacía falta de vez en cuando. Eh, lo único que aquí, entonces, tú te sofoca y te descansas, y a veces, estás hasta, eh, hasta con mal dormir, por calor, y allá por frío. El Gurú con ustedes, señores. Bye, bye.